En el restaurante de café de la Casa de Allietres tenemos nuestra propia huerta, nuestro propio rebaño de animales y lo servimos al plato. Es uno de los pocos proyectos dentro de la rama metropolitana de Barcelona que cierra este círculo. Empezamos a cocinar desde la crianza de los animales. Es ahí donde, criando un animal de forma natural, lo que luego sale es un manjar. Cuando pensamos en un plato para presentar como plato Parcataula, quisimos que expresara al máximo lo que es la Masia Kampuch. El hecho de estar ubicados dentro del parque natural de la Sierra de Cosserola nos aporta un sinfín de sabores. Sentarse en una mesa de café de la Casa de las Letras es vivir esta experiencia. ¡Gracias!